Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quiero decirles que me conmovió Fito, la verdad que ayer me conmovió el recital que dio desde su casa porque realmente esto va para largo, esto no van a ser 15 días, esto por lo menos van a ser 3 meses, si no más y creo que a todos nos va a poner a prueba, hay que sacar nuestra mejor versión y la verdad que se me ocurrió algo muy lindo y los voy a invitar a partir de la semana que viene a los mini recitales de Cultura Show, van a ser nuestros artistas, así como en su momento iban a la radio, a la televisión bueno, lo van a hacer desde sus casas, pero van a transmitir ese mensaje de esperanza que tanto hace falta hoy en día, en medio de tanta psicosis, porque ya no solo la pandemia sino el miedo en sí mismo así que nosotros a través de Cultura Show y sus mini recitales vamos a tratar de llevarles esperanza, buena onda hay que revolucionar esta pandemia, hay que ser responsables, nos quedemos en nuestras casas no por eso hay que deprimirse ni decir el mundo se acabó, no, el mundo no se acabó esto simplemente es un llamado de advertencia de Dios a lo mal que por ahí se dirigía la política y los superpoderosos del mundo y acá se sale entre todos, porque como verán no distingue clases sociales no distingue países, estamos todos en la misma bueno, bienvenidos a los mini recitales de Cultura Show